Bueno, el otro día ya visteis que grabamos un vídeo muy, muy cortito, de tres minutos solo de duración, de un pequeño gag cómico que fue una improvisación, pero fue una lanza a favor de las suegras. Sí, porque es que las suegras, yo no entiendo por qué tienen esta mala fama. ¡Hombre! Incluso el nombre es feo. Yo también digo, a ver, le podrían haber puesto otro nombre, no suegra. Podrían haberle puesto Violeta, Amapola, yo qué sé, Margarita, pero no suegra. A ver, si es que la sociedad está siempre en contra de las suegras y yo no entiendo el por qué, porque vamos a ver, es que las suegras, si son lo más bonitos que hay en la vida, hombre, lo que no te diga una suegra, lo que no te haga una suegra, no te lo hace ni tu madre. ¡Hombre! Hay que hablar claro. ¡Hombre! Que si tú, mira, vamos a ver, si tú vas a casa de tu madre y te compras algo, como a ella no le guste, tú sales de allí con una depresión, porque te hace coger una cantidad de manías, que es demasiado, hombre. Que si esto no te queda bien. Que por qué te compras eso. Que es que no te das cuenta que ya no tienes edad para llevarlo. Que eso hace de mujerzuela. ¿Eh? Que eso ya no se lleva. Que eres más antiguo aquelmear. ¿Eh? Y que no sabes ni ir a la moda. Y que te espabiles un poco, hija. Que se te va a pasar el paño. No. Todo eso es lo que te dicen las madres. Y claro, a ver, eso es solo el principio, ¿eh? Eso es solo el principio. Porque luego cuando también te pones a hacer algo de comida, viene tu madre. Dice, mamá, ven a casa, mira, que hoy he hecho paella, a ver qué te parece. Y tú con toda la ilusión del mundo, porque claro, donde no se invite a una madre con aquella ilusión, no se invita a ninguna otra parte. Vamos a ser sinceros. Viene tu madre, se sienta y ya le has echado sal. Nada más, sí. Pues le has echado poca sal, ¿eh? No. Y esto, ¿has visto? Esta carne te ha quedado cruda, hija. La tienes que hacer más. Porque si te viene alguien de visita, algún compromiso, te va a poner, ¿eh? A la altura del betún. ¿Eh? Y además, esto, estos fideos, se tienen que cocer un poco más. Que están crudos. Y la pasta cruda no tiene gusto a nada. Parece almidón. Bueno, y no vamos a entrar en otros detalles, ¿eh? Que si te ve tu madre, por ejemplo, que tú vas con alguna amiga y dice, hija, yo no sé cómo te relaciones con aquella persona. Es que no sé qué relación tienes con esa mujer, ¿eh? Que tiene, tiene más mala fama y te van a poner a ti la misma fama que ella, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que te dicen las mamás. Sí, hija, sí. Mira, las mamás, como no haya una que no te haga coger una depresión, ¿eh? Pocas hay. En cambio, en cambio, tú vas a casa de la suegra y la suegra te vas con el mismo modelito que te has puesto para ir a casa de tu madre. Y la suegra, en cuanto te ve, lo primero que te dice, ¡ay, qué mona que vienes hoy! Pero qué bien que te queda eso, ¿dónde te has comprado? Y tú con aquella ilusión, aunque creas que te engorda, que te marca, tú dices, ¡ay, pues mira, he ido en estos almacenes que me lo he encontrado para... ¡ay, tanto! ¡Qué es barato! ¡Qué buena compra has hecho, hija! Oye, pues tienes que darme, ¿eh? Tienes que darme consejos porque yo soy suegra, pero también quiero ir a la moda como tú. Y qué bien que vistes, ¡ay, hija mía! Si es que tienes un gusto. Y claro, entonces tú cuando sales a la calle, ¿eh? Aunque aquello te quede hecho un barril, tú vas a amarte contenta porque te crees que aquello te queda monísimo porque tu suegra te lo ha dicho. Y si te lo dice tu suegra, va a misa todo lo que ella te diga. Pero a misa de la buena, ¿eh? No a misa de aquella que dices, va a misa y ya, ¡hala! Que se olvide. No, a misa de la buena, de aquello que cuando vas te queda. ¿Vale? Que hay dos tipos de misa. Hombre, aquí y en todas partes. Y claro, y si tú, por ejemplo, invitas a comer a tu suegra y le haces el mismo plato que le haces a tu mamá, pues ella se sienta en la mesa y dice, ¡ay, está riquísimo, hija! ¡Está riquísimo! ¡Qué bien te has hecho! ¡Mira cómo has aprendido! ¡Ah! ¿Has visto cómo se aprende? Tienes una mano para la cocina, hija mía, que ya la quisiera tener yo. Eso es lo que te dicen las suegras. Y además, te dan consejos, ¿eh? Te dan consejos para querer mejor a tu marido, como es el hijo de ella. Empiezan y te dicen, mira, mira cariño, si tú quieres que él esté contento, hazle eso, que le encanta. Y te lo vas a hacer tú y yo enseguida. Si él dice que quiere ir allí, no le pongas pegas, tú ves, a su lado. Y te va a llevar así, así, en un puño. ¡Ja mía! Pues que quieres más. Si todos esos consejos que te dan las suegras, si es lo mejor que te pueden dar. Yo no sé qué manía tiene la sociedad con las suegras. Oye, que estén tan mal vistas. Si las suegras es lo más hermoso que existe. Además, te voy a decir una cosa. Todas las mujeres que tenemos hijos varones vamos a ser suegras tarde o temprano, ¿eh? Con lo cual, tenemos que mentalizarnos. Y además, hoy en día las suegras ya no son como antes. ¡Qué va, hombre! Que antes tú ibas y te abría la puerta la suegra y te salía con la bata de guatiné y los rulos, ¿eh? O el delantal con las manchas de aceite. Y ahora no. Coño, pero si hacen más gozo las suegras que yo, digo yo, si las suegras van al gimnasio, si las suegras van a la estetición, si las suegras van de moda, si las suegras van de copas... ¡Coño! Hombre, si hoy en día las suegras son... ¡Eh, eh, eh! Un rámico de flores de aquellos que dicen... ¡Qué suegra tengo yo más hermosa! Pues eso. Y yo digo una cosa. Si hay el día del padre, el día de la madre, ¿eh? ¿Por qué no hay el día de la suegra? ¿Eh? Pregunto yo. Hombre, con eso ya te digo yo que están discriminadas las suegras. Por eso el otro día hice aquel gas cómico, ¿eh? Poniendo a mi suegra por las nubes. Porque así hay que hacerlo. Hombre, ya está bien de pisotear tanto a las suegras pobres que no se lo merecen. Hombre, que las suegras, ¿eh? Es las que nos van a enseñar, ¿eh? Las que nos van a enseñar a ir por el mundo. Que tienen ellas muy inteligentes. Y más, más... Bueno, yo no diré eso ahora lo que voy a decir, ¿eh? Pero es que muchas incluso ligan. Y eso ya es decir mucho, ¿eh? Pero que ligan más que nosotras. Por eso te digo que hoy en día las suegras son inteligentes. Hombre, y son un diccionario abierto. ¡Hombre! Y mira, que me ha sonado un WhatsApp. Es mi suegra. Es mi suegra. Si es que yo, vamos, yo y con ella somos carne y uña. ¿A que me dicen de ir a tomar una copa? Y no le voy a decir que no, ¿eh? Puedes estar seguro. Venga, que haya un día de la suegra. Hombre, que ya está bien. ¡Aaah!